Crea el mundo de tus sueños con Dorf Romantic Un juego cooperativo de colocación de losetas creado por Lucas Tach y Michael Palm para uno a seis amantes de la vida rural de ocho años o más Un juego gracias a SD Games Un juego donde colaboraremos para construir un mapa hermoso y completar misiones Vamos a ver cómo se juega Se barajan todas las losetas de paisaje y se eliminan tres a la caja Se recogen y se hacen montones También se barajan las fichas de emisión No se abren estas cajitas, eso va después Se empieza la partida cogiendo tres losetas de emisión y se colocan de forma que queden según las reglas Colocando de forma aleatoria en cada sitio su loseta correspondiente según la imagen Cada uno tiene los puntos indicados En cada turno revela y coloca una loseta siguiendo las reglas Vía o río Cuando se complete el número de cuatro te lleva la loseta y son los puntos que vas almacenando en tu zona de puntuación Igual con los ríos y con los poblados, también hay de vías del tren Se acaba la partida cuando ya no quedan más losetas que poner Se puntuarían todos los puntos que has tenido y los apuntarías en la hoja de progreso Y poco a poco irías abriendo más cajitas de sorpresas ¿Listo para la aventura? Hazte con Dos Romantics y empieza a crear un mundo hoy mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!